Bokso-chi Prado Ushi wa bokso-chi de kusa o tabete imas. Las vacas pastan en el prado. Naya Granero El granjero guarda heno en el granero. Noka Casa de campo Noka wa hatake ni kakomarete imas. La casa de campo está rodeada de campos. Tractor Tractor Hoshikusa no yama Montón de heno Fuyu no tame ni hoshikusa o yama zemi ni shimasu. El heno se apila en un montón de heno para el invierno. Kaju en Huerto Kaju en wa bingo noki de ippai desu. El huerto está lleno de manzanos. Bokujou Pasto Uma wa bokujou de jiuu ni aruki mawatte imas. Los caballos deambulan libremente por el pasto. Kakashi El espantapájaros mantiene a las aves alejadas de los cultivos. Ike Estanque A los niños les encanta nadar en el estanque. Fensu Vaya La valla de madera marca el límite de la propiedad. Sacumots Cultivos El maíz y el trigo son cultivos comunes en esta área. Hinode Amanecer Inaka no hinode wa iki o no muyo desu. El amanecer sobre el campo es impresionante. Ido Pozo El pozo proporciona agua fresca a la granja. Nobana Flores silvestres Michibata Las flores silvestres florecen a lo largo de la carretera. Suki Arado El arado voltea la tierra para la siembra. Saido Silo El silo almacena grano para el invierno. Enge Jardinería Jardinería Inaka de wa engei ga ninki no shumi desu. La jardinería es un pasatiempo favorito en el campo. Kachiku Ganado Ganado Kachiku Niwa Ushi Hizuji Niwatori Gafukumare Masu El ganado incluye vacas, ovejas y pollos. Uma Goya Establo Uma Uma Wa Yoru Uma Goya Ni Ire Rar Masu Los caballos se guardan en el establo durante la noche. Inaka Fu Rústico Cabin Niwa Inaka Fu No Miro Kachiku 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 Kachika Kachiku El atardecer El atardecer pinta el cielo con colores vibrantes. Cosecha Es hora de cosechar las verduras maduras. Hachinosu Colmena Mitzbachi Las abejas suman alrededor de la colmena. Ogawa Arroyo Un arroyo claro atraviesa el campo.